No se trata de hallar un culpable, las historias no acaban porque alguien escriba la palabra fin. No siempre hay un asesino, algunas veces toca morir, lo que viene se va, como suele pasar el viento, el viento. Márchate si ha llegado la hora, date prisa que como ya sabes es muy impaciente el amor, no malgastes ni un segundo después de darle cuerda al reloj que un cumplido de más no te vaya a robar el tiempo, el tiempo. Y no queda nada, las espinas, las rosas, se las llevó el viento, el tiempo. Ahora solo la vida te espera, con los brazos abiertos y el firme deseo de hacerte feliz, puedes irte cuando tú quieras, no hay muros que te impidan salir y no mires atrás. Que te va a despeinar el viento, el viento. Qué difícil decirte hasta luego, cuando no es el terror de perderte este miedo a no verte jamás. Ya no hay puntos suspensivos, llegó el rotundo punto final. Cuando la soledad solo espera matar, el tiempo, el tiempo. Y no queda nada, las espinas, las rosas, se las llevó el viento, el tiempo. Que te va a despeinar el viento. Que te va a despeinar el viento. Y no queda nada, las espinas, se las llevó el viento. Y no queda nada, las espinas, se las llevó el viento. ¡Gracias!